¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy la mugre. Estamos aquí jugando al Majora's Mask. Esto es el... ¡Uy! No, no, volví. A ver. Esto es el capítulo 2, donde último lo dejamos... No, no me da que es... ¡Perro! 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 Donde último lo dejamos, teníamos que ir al observatorio. Y para llegar al observatorio, necesitábamos dar a los niños, los Bomber, una contraseña. El cual ya descubrimos. ¿Dónde está el... ¿Eres tú? El de la... ¡Sí! Ve al escondido secreto antes de que lo olvides. Está al este de Ciudad Reloj. Vale. Al este... ¿Dónde está el este? Bueno, vamos a ver qué pasa si... ¡Eh! Vale, por ahí no vamos. ¡Oh! Parece que va a comenzar el siguiente día. O algo así. Amanecer del día final. Quedan 24 horas. Vale, pues quizás me debería dar un poco de prisa. No sé qué va a poner... Mira, ahí, ahí. Hola. Si quieres pasar por aquí, debes decir el código secreto. ¿Ehm... ¿Qué era? Era... ¿14... 5... 23? ¿Era eso? A ver, eso... ¡Está bien! Sí conoces el código. Entonces eres un miembro. ¿Verdad? Vale. Entra. Bien. Hay muchas cosas interesantes en casa del hombre del telescopio. Ah, sí. Y... Eh... ¡Viva la sociedad secreta para la justicia de los... ...de los bomber! Vale. Lo que tú digas, tío. ¡Muyo! 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 ¡Quiero dar vueltas! Vale. ¡Yeeh! ¡Jeje! ¡Yeeh! Entonces... Ah, vale. O sea, lo vamos a hacer así. Cinco veces puedo saltar. ¡Excelente! ¡Oh! Me acuerdo como... Vale. Quizás no. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Todo la vuelta! ¡Ja! ¡Te pillé! ¡Ah! ¡Una rupia! Ahí, nada, ¿no? Vale. Te-te-te-te-te-te-te-te. ¿Esto? Esto es mi primera mazmorra, ¿verdad? Ahora estoy dando cuenta. Te-le-din. Creo que sí. Esto es nuestra primera mazmorra. ¡Qué guay! ¡Qué ilusión que hay por aquí! Vamos a... Sure. Un vistacín... ...alrededor... ...no veo nada. ¡Mierda! Se fue la señal, perdón. ¡Vuelve! 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 ¡Egh! Tengo que quitarlo y volverlo. Ponerlo. Venga. Inicializando captura... Ahí está. Perdón. Perdón. Es que no... No es... No es el mejor cable. ¡Oh! Ahí hay un globo. Que puedo disparar. Vale. ¡Paf! Ya está. No ha pasado nada. Pues... Qué anticlimático, ¿verdad? Anda. Vale. Pues no hará mucha mazmorra. ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Hola, nene! Soy un espantapájaros con mucho estilo en búsqueda de música agradable. El tiempo pasará en un instante si bailas conmigo. Si tú quieres, nene, podemos olvidar el tiempo y bailar hasta la noche. No, estoy un poco ocupado. Oh, lo siento. ¡Qué pena! En ese caso, vuelve cuando quieras bailar. Hasta luego, nene. Entonces será como un... Algo útil para poder pasar el tiempo y no esperar. Ahí está el científico. ¿Qué es eso? Es una de esas rocas lunares que han estado cayendo desde... Ah, eso es lo que necesita el tío. Sí, necesito eso. Hablemos con el tío. Es... ¿Eres un nuevo amigo de la banda de los Bomber? Tus modales son mucho mejores que los de tu traicionero amigo del otro día. Cof, cof. Ese chico tan problemático del otro día dijo que iba a romper mis instrumentos. Dijo que tenía que robar mi lágrima de luna. No había forma de hacer que entrara en radón. Incluso ahora, solo míralo. Probablemente está causando problemas en la torre del reloj. ¿Vas a mirar por el telescopio? Desde luego. ¿Cómo resistirse, verdad? A ver. ¿Dónde está la torre del reloj? Que el tío está haciendo. Alejar y acercar con A. Uy. Me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Bien. ¿Has encontrado ese chico tan problemático? ¿Puedes hacer zoom con A? Vale. Lo tengo que hacer otra vez. Ey. No. Venga. Déjame usar el telescopio. Vale. Entonces vamos a buscar al tío este. A ver. Tiene que estar probablemente. Ahí. ¿Eh? Tú. Y ahí está la luna. Qué mal rollo da esa luna. En serio. Oh. Ha caído una lágrima de luna. Eso lo necesito. La luna está llorando. Vale. Salgamos. Ya hemos visto al tío. Bien. ¿Has encontrado a ese chico tan problemático? ¿Y ese ruido tan fuerte? ¿Qué será? Quizás hayas caído cerca otra lágrima de luna. Sal por esa puerta y echa un vistazo fuera. Pero me gustaría saber cómo ha subido a la torre del reloj ese chico tan problemático. El único modo de subir allí es a través de la puerta del reloj. Y ésta solo se abre en la víspera del carnaval. Mmm. ¿Eh? ¿Por qué puerta me ha dicho que salga? Ésta. Va a salir. Ahí está. Obtienes la lágrima de luna. Es una roca lunar muy bella que irradia una extraña luz. Mola. Los objetos en los que normalmente no tendrás que recurrir se escogen en el equipo. Toca... ¿Qué es eso? ¿Start? ¿Sele? No sé. Ah, no. Es el... Vale. En la pantalla táctil para ver cuáles llevas contigo. Pero... La luna está enorme. Parece que se va a estrellar contra el suelo. No te preocupes por eso. Antes debemos ocuparnos de Skull Kid. Ahora que sabemos dónde está, ya podemos irnos. Vamos a la torre del reloj. Vale. Vale. Tendré que volver a meterme por aquí, ¿no? Hablemos con el señor. ¿Qué podrá estar haciendo ese chico? Pero... Vale. O a lo mejor me he equivocado. Sí, salgo por aquí. Si hay alguna salida. Una parte. Por aquí. No, no parece haber. Ninguna salida. Huh. Vale. Entonces tengo que meterme por donde he venido. Meh. Vale. Pues nada. Lo tenía bien la primera vez. Lo tenía bien la primera vez. Mierda, la señal. Venga. Otro cable. Tengo que cambiar este cable. Nada más que problemas. Tampoco. ¿Halamos por aquí, vale. żalga. Tampoco. 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 Bien. Tampoco. Bien. Bien. Tampoco. t pero no me ha ahogado ahí entonces ha sido cerca no sabía si podía llegar o no no pero no entiendo por qué sólo puedo votar cinco veces qué estoy hecho de madera tendría que flotar no pero bueno que se le va a hacer por ciento la torre del reloj un minuto donde estamos todos los rey del reloj la torre del reloj poco ojo para ella aquí para que éste es que esto es la torre del reloj estúpido perro hola has encontrado ya ese duendecillo si puedes recuperar el preciado objeto que te fue robado te volveré a la normalidad seguramente serás capaz de encontrarlo el tiempo continúa avanzando mientras hablemos sólo quedan doce horas por favor no olvides mi preciada máscara vale y como llego ahí arriba esto es esto baja no entonces ah aquí es donde empecé ¿verdad? me estoy quedando sin tiempo ¿qué va a pasar? tendré que escalar ¿no? esta es la torre del reloj dios la señal ¿por qué me sigue pasando esto tanto? noche del día final quedan doce horas ¿y cómo? ayúdame ¿no te acuerdas del Deku que quería lágrimas de luna? ¡claro! ¡claro! tengo que encontrar a ese Deku y usar su flor para llegar para llegar arriba aquí está ¡ajá! el comité del carnaval de la ciudad empieza a parecer un poco dudoso estoy pensando en cerrar he oído que hay una piedra mi esposa le encanta toma ahí tienes elegir ¡ah! esa piedra debes dármela a cambio te daré este terreno de aquí con la flor Deku incluida ¿sí? has intercambiado la lágrima de luna por la escritura de la ciudad me has ayudado de verdad ahora tengo el recuerdo perfecto para mi mujer ella no ha puesto sus ojos en una piedra brillante tan extraña como esta desde hace mucho tiempo la escritura de propiedad de este terreno está muy solicitada por los Deku pero eso ya lo sabías cuando no la necesites más siempre puedes venderla pues sí que tiene cosas el tío vale me estoy quedando sin tiempo ¡uh! no ¡uh! bien, bien, bien bien, bien, bien ¡jaja! ¡tananana! obtienes una pieza de corazón ¡recove cuatro pieza de corazón! y se le ganarás un corazón sí parece que parece que aún no se puede acceder a las escaleras tan tejado pero poco podemos hacer por el momento vamos a pasar el tiempo bailando y hablando con la gente pero vamos parece que hasta medianoche no se puede ¿o qué? ponía acceso al tejado prohibida la entrada hasta la medianoche de la víspera del carnaval pero a la medianoche son las siete es que que poco queda venga anda uy perdón perdón he tocado el micrófono no estoy acostumbrado a tener el micrófono este pues nada quedamos aquí charlemos un poco ¿qué tal os va la vida? bien ahí va bien pero ¿qué le pasa a esto? a ver a ver a ver ¿por qué? ¿por qué? venga ya que esto ya tiene que arreglar me he cortado las uñas de los dedos demasiado cortos y me he hecho daño y me ha salido una pupa y se me ha llenado de mierda mientras trabajaba y lo he tenido que sacar con con una aguja y dolió mucho y me sigue doliendo con el uso para jugar entonces son las diez casi ya ya queda muy poco bailemos yo quiero dar vueltas lanzamos unas burbujas burbujas viva venga que ya casi vas a mover esto un poco a ver si se me quita mira la luna hostias hostias parece que me va a morder y la peña no parece estar molesta ni nada ahí se fue ahí se fue otra vez es que si lo muevo demasiado se me va para el próximo episodio tengo esto arreglado lo prometo pues nada las 11.25 venga ya media hora media hora más venga cuarenta cincuenta vamos y las doce no nada no 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 Vamos No pares ahora Mira, puedes subir allí ahora No me digas Parece que solo quedan 5 horas Mi ocarina Hermana Eh, está él Os estaba buscando a los dos Eh, Skull Kid ¿Por qué no devuelves esa máscara Que llevas puesto ahora mismo? Eh, vamos, ¿estás escuchando? Pantano, montaña, océano, cañón Deprisa los cuadros Que allí se encuentran Tráelos aquí ¡No hables de eso! ¡Hala estúpida! ¡No! ¿Qué le estás haciendo a mi hermano? Skull Kid, ¿de verdad crees que aún eres nuestro amigo después de hacer eso? Bien, lo que quieras Espera, esa no era la voz de la voz de Skull Kid Era Aunque vinieran ahora No serían capaces de detenerme Mira hacia arriba Intenta detenerme si puedes ¿Qué pasa? ¿Qué, qué hago? Vale Ah, vale, está ahí Ah, le tengo que disparar ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Cógelo! ¿Tú lo frágil que es eso? Eso se tenía que ver roto Recuperas la oquerina del tiempo La princesa Zelda te entregó este preciado instrumento Creo que es la única mención de Zelda que hay en todo el juego Sácala con Y usa A, X, Y, L, R Para tocar pulsa B Para dejar de tocar De pronto Los recuerdos acerca de la princesa Zelda Regresan como impetua a tu mente Ya te vas de Hyrule, ¿verdad? La voz de Zelda Aunque nuestro encuentro fue breve Siento como si te conociera de toda la vida Nunca... Esa no puede ser la voz de Zelda Tiene que ser mucho más sensual Tiene que ser como Nunca olvidaré los días que pasamos juntos en Hyrule Y estoy convencida de que llegará un día en que nos encontraremos de nuevo Hasta que ese día llegue, por favor Toma esto Rezo Rezo para que tu viaje sea seguro Si algo te pasara Recuerda esta canción Vale Entonces Uy, no Vale Puedo hacer esto Ah, lo pone ahí Eh Eh, pero lo ponía ahí Ah, vale No es eso, vale Otra vez Eh, ahora Ahora estáis gritando a vuestros monitores seguramente Ah, lo pone ahí Coño Vale Eh, pero es por ahí Echashi Tarnatara Nananan Nannan Vale Buah Que mal se me da Ay me pico la oreja La diosa del tiempo te protege Si tocas la canción del tiempo Ella te ayudará Eh, guay Déjalo que haces perdiéndote en recuerdos Vuelve en ti Esa vieja ocarina no nos va a ayudar ¿Qué tú piensas? Diosa del tiempo, ayúdanos por favor Necesitamos más tiempo Oh, oh ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, eh Ya, eh Toma ¿Esto es lo que tengo que hacer? Oh No, toco la ocarina, ¿verdad? ¿Eh? ¿Dónde has conseguido ese instrumento? Eso digo yo ¿Qué? Ahí, lo he hecho Has tocado la canción del tiempo Y volvemos aquí Sí Sí, soy un Deku, ¿vale? Y el señor vende máscaras Amanecer del primer día ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Todo ha... Comenzado de nuevo ¿Qué? ¿Qué pasó? Esa canción que tocaste Ese instrumento ¡Ese instrumento! Espera, ¿eso es tu instrumento? Eh, cuidado con mi instrumento El vendedor de máscaras Dijo que si recuperabas El preciado objeto Que te fue robado Él podría devolverte A la normalidad ¿Lo habías olvidado Completamente ¿O qué? No, no lo había olvidado Acabo de recuperarla Tranqui, hada Has sido capaz de recuperar Has sido capaz de recuperar Tu preciado objeto De ese duende Lo conseguiste Lo conseguiste Lo conseguiste Lo conseguiste Entonces Escúchame por favor Toca esta canción Y recuérdala bien Vale 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 ¿Y qué hace eso? ¿Has tocado la canción? ¡Nintendo! ¡No soy tan rápido! ¡Dios! ¿Sabes lo que pasa? Que se lee mucho más rápido En... En japonés Y en chino Mi mujer le pasa con... Mi mujer es china Si no lo sabíais Y muchas veces Vemos películas O series con subtítulos Y... Y ella Lo lee a toda hostia Pero claro Porque un símbolo chino O en este caso japonés Ocupa mucho menos Que todo eso Entonces se puede leer Mucho más rápido Entonces Eso es lo que pasa Y como El juego es de origen japonés Pues pasa eso Se trata de una melodía Que sana la magia maligna Y los espíritus inquietos Transformándolos en máscaras Estoy seguro de que Te servirá de ayuda en el futuro Así Te doy esta máscara En... En conmemoración de este día No temas la magia Que ha sido sellada Dentro de la máscara Cuando la lleves Te transformarás en Deku Cuando te la quites Volverás a la normalidad Bien Tengo una máscara Que guay Obtienes la máscara Deku Para quedártela Como recuerdo Ponte la máscara Para encarnarte En el cuerpo De un Deku Encarnarte Si no tienen carne Tienen madera Quítatela Para volver a la normalidad Sí Exactamente lo mismo Que ha dicho el tío Toca En la pantalla táctica Para abrir el menú De máscaras Y asigna X, Y 1 o 2 En el lado derecho Para ponerte la máscara Toca el icono Correspondiente Si la has asignado A X o Y Basta con que pulses el botón Ahora He cumplido la promesa Que te hice Así que por favor Dame lo que me prometiste No lo tengo No me digas Mi máscara Lo hiciste, ¿verdad? ¿La recuperaste? ¿No? Hostias ¿Qué me has hecho? Si me de Si me dejas mi máscara Ahí fuera Ocurrirá algo terrible Dios, como se ha vuelto Todo loco El tío La máscara Que me fue robada Se llama Máscara de Mayora Es un objeto maldito Que pertenece A una leyenda Que dice que Era un objeto antiguo En sus rituales Ah Bien Se dice que Demonial terrible Poder concedido Lleve la máscara De acuerdo con la leyenda Los problemas Causados por la máscara De Mayora Fueron tan grandes Oh, qué bonito Que los ancianos Tienen que Estas Dástrofes Llegaron la máscara Con la sombra Para siempre Para evitar Su mal uso Pero ahora El tribo De la leyenda Ha aparecido Así que nadie Conoce la verdad De la naturaleza De poder De la máscara Pero yo puedo Sentirlo Lo hice Recorrí grandes Distancias Para corregir Esa legendaria Máscara Y cuando finalmente Lo obtuve Pude sentir Un angustioso Presagio Que me puso Los pelos De punta Y ahora Ese duende La tiene Te lo ruego Debes recuperar Esa máscara Rápidamente O algo terrible Ocurirá Te lo ruego Te lo suplico Debes hacerlo ¿De verdad? ¿Lo harás por mí? ¿Estabas seguro De que me dirías eso? Por cierto Mientras tú Estabas por ahí He encontrado esto Parece uno De esos cuadernos Que usan Los niños De la ciudad Se le habría Se le habrá caído A ese duende Yo no la necesito Así que te la doy Toma Me han dado Un cuaderno Obtienes El cuaderno De los bomber Te permite Hacer un seguimiento De los eventos Y de las actividades De la gente Pulsa estar Para leerlo No he pulsado estar Pero bueno El código De los bomber Todo esto Está en 3D Todos los eventos Se puede acceder Al escondite De los bomber Desde el Este de ciudad Reloj El código Ajá Entiendo Desde ahora Se registra En auto Desde ahora Se registra Automáticamente Ah no Eso no va a ser Los eventos Que ocurren En el horario De la gente Seguro que te será útil Bueno Dejo el tema De la máscara En tus manos Confío plenamente En ti Estarás bien Seguramente Podrás hacerlo Confía En tus virtudes Confía Vale Vámonos Lejos Uy Pero quería hablar Con el Esto Hola Soy una piedra Seica Dice todo Dice pistas No Por un momento Estoy bien Vale Tienes pistas Ja 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 Bien Si se puede atacar Con la B Que guay Esa máscara Skulkid utiliza El poder De esa máscara Para hacer cosas Para hacer esas cosas Tan terribles Bien Sea lo que sea Tenemos que hacer Algo El pantano Las montañas El océano Y el cañón De los que Tael intentó Hablarnos Apostaría A que se refería A las cuatro áreas Que están fuera De la ciudad Hay una en cada Punto cardinal De la brújula Pero Que se supone Que quería decir Con los cuatro Que allí se encuentran No tengo ni idea Siempre se calle Lo más importante Creo que debemos Ir allí Y descubrirlo Si salimos Por la puerta De ahí Enfrente Iremos en dirección Al pantano Pues para el pantano Pero ¿Dónde está Ese perro? ¿Dónde está Ese perro? ¿Quién muerdes Ahora perro? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Ja! 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 ¿Quién es el jefe Ahora perro? ¡Ja! ¿Vas a perseguirme? ¿Vas a perseguirme? Te vienes conmigo ¿Qué? ¿Qué pasa? Te lanzo un perro ¡Alto ahí! ¿Buscas algo por el pantano? Hay muchos peligros Fuera de los muros De la ciudad Así que no puedo dejar Que un niño como tú Una espada Mis disculpas señor Me equivoqué Al tratarlo Como un crío El pantano Del sur Del bosque Catarata Está en esta dirección Tenga cuidado Perro Te vienes Campo de termina ¡Eh! ¡Mi perro! ¡Oh! ¡Tatatatala! ¡Tatatatara! ¡Dios! ¡Oh! Esto es lo que yo quiero ¡Oh sí! ¡Ahora estamos celdeando! ¡Ja! 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 ¡Ahora estamos celdeando! ¡Por fin! Esto sí que es como Se celdea ¡Uh! Mira aquí hay un Sí puedo usar Puedo usar la máscara ¿Dónde está? No inventario no Máscaras Vamos a arrastrarlo aquí Y ya podemos equiparlo Con esto Pero no es Bueno Tocando aquí Vale Dios ¿Por qué grita? ¿Pero dónde? ¿Aquí? Ahí a lo mejor O No sé Tiene que haber algo por aquí No Vámonos Vamos a usar este A ver dónde nos lanza ¡Ja! ¡Ja! ¡Todos decimos del mundo! Quiero llegar a eso Que es un algo ¡Ya! Vale No puedo Genial Quítate la máscara Anda Que ya vale de Dekus Hemos tenido bastante Deku ¿Verdad? Queremos espada ¡Ja! 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 Venga Vamos Por ahí Camino al rancho Romani Visita el lugar Donde se produce La famosa Reserva Romani Podríamos ir al rancho No veo por qué no Pero primero vamos a hacer La misión Que nos han mandado Es por aquí ¿Verdad? Al pantano Oh, me acuerdo de esto Tael y yo dibujamos esto Con Skull Kid Cuando lo conocimos Nos dijo que se había peleado Nos dijo que se había peleado con sus amigos Y que estos lo habían dejado solo Qué triste Peleó con sus amigos Eso no mola No mola pelear Con amigos Mola pelear con enemigos Pero con amigos Pero con amigos no Ah, mira Este es el recuerdo de Cómo se llame El hada Sé que Sé que El morado Está él Pero cómo Se llamaba Esta La blanca No, se quieren Son hermanos Oh, pobre Skull Kid Tiene frío Oh Pobrecito Oh, le están dando calor Oh Qué bonito Oh Esto está bien Nintendo Nintendo Ah, mira Ahora son amigos Y se lo pasan pipa Y dibujan Y ahora Skull Kid Se ha vuelto gilipollas Qué pena Estoy seguro De que fue así Porque siempre Gustaba bromas Gastaba bromas Así que nadie Quería jugar con él Pero Hacer lo que hizo Solo por eso Tener ese poder No significa que Bueno Eso ha acabado Vámonos Tener ese poder Tan, tan Eh, eh, eh Bien Eh, eh Murciégalos Eh, joder Que rápido responean, ¿no? Tiro al blanco del pantano Zona de pesca del pantano Ah Me ha sido por ahí Anda, mira, es Tindle Vale, vamos a poner esta máscara Y vamos a bajar a Tindle de ahí Que nos dé una map Que nos dé un mapa Pobre Tindle Hola Tindle, ¿qué tal? ¿Qué es esto? ¿Rotas verdes? ¿Hada blanca? Señores, ¿es usted por casualidad ¿Una hada del bosque? Oh, mi nombre es Tindle Creo que soy el mismo que usted, señor ¿Una hada del bosque? Desgraciadamente, aunque yo tengo 35 años Todavía no ha venido ninguna hada hasta mí Mi padre me dice que tengo que crecer Y actuar de manera acorde a mi edad ¿Pero por qué? Porque Tindle es la reencarnación de una hada Mientras espero a que llegue mi propia hada Vendo mapas para ayudar a mi padre Qué suerte, qué suerte Es más agraciado por tener una hada Lo sé, lo sé, debemos ser amigos Sí, sí, a cambio le venderé un mapa muy barato Muy barato como señal de nuestra vista Comparará Comprará uno de los mapas de Tindle Eh, bosque catarata Pico nepada No me llega No, gracias Tindle, Tindle, Curunin Pa Estas son las palabras mágicas que Tindle ha creado No se las robe Ay, Tindle Qué asco das Vale, esto ha hecho Mucho nada Eso ha hecho mucho de nada Eh, no, no Eh, eh Tintin 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 Pantano del sur Esta es una extraña visión Eres el niño hada, ¿verdad? ¿Qué te trae este pantano ponzoñoso? Aunque no te aventures más lejos, no te juzgaré Es mejor entonces que no des un paso más Este pantano es el que estás a El que estás a perdido su deidad guardiana ¿El qué? Este pantano en el que estás a En el que estás a perdido su deidad guardiana Pero, de todos modos, está destinado a desaparecer Uh, uh Es, y ese destino no es limitada únicamente a este pantano Si tienes el coraje y la determinación para desafiar al destino Entonces te enseñaré algo útil ¿Has visto esa estatua de piedra que se me asemeja? Las he colorado por toda la tierra Colocado por toda la tierra para ayudar a aquel que tiene el poder de cambiar el destino de esta tierra Dondequiera que aparezca Si has hablado con alguna de esas estatuas Y han extendido sus alas ante sus ojos Entonces la cañón grabada a mis pies te será de ayuda Recuérdala bien y tócala siempre que la necesites Las notas están grabadas en la piedra Vale, pues toquémosla Vale ¿Qué? ¿Ya lo he hecho? Ah Ha sido él Ha tocado la canción del no sé qué Claro, del viento o algo así Aprendiste la canción de... Ah, del vuelo Esta melodía te envía volando en un instante hasta las estatuas de piedra que hayas encontrado Ah, muy útil Muy útil para guardar Gracias a esta melodía seremos amigos eternos Más allá del tiempo y el espacio Vamos a guardar Nunca se puede guardar demasiado Sí Vale, seguimos Ya vamos a hacer cosas Entonces Hola Gracias por pasarte aquí Mis negocios están orientados a la clientela Deku En realidad lo que quería era hacer negocios con palacio Pero había un pulpo muy grande y no sabía qué hacer al respecto Así que monté mi tienda aquí ¿Sabe lo que son las judías mágicas, señor? Le venderé una por 10 rupias Eh, vale Oh, no sabe cómo usar las judías mágicas Entonces creo que no puedo venderle ninguna Cabrón Este tío no sabe llevar un negocio Desde luego Eh Me encanta la musiquilla de ascensor de las tiendas de Zelda Bailamos un poco Bienvenido Es la primera vez que vienes al pantano Pues deberías probar nuestro famoso crucero en barco Da toda la vuelta al pantano Y pasa por el palacio Deku Aunque lo cierto es que el pantano está bastante sucio últimamente Y además hay un bicho muy feo por ahí Supongo que no es de extrañar que apenas tengamos clientes Las reservas para el crucero en barco Las puedes hacer en esa ventanilla de ahí Vale Crucero en barco Por favor diríjese a la tienda de pociones Que estás ¿Qué? Pero Si uno me manda al otro o qué No está Koume en la ventanilla Qué extraño Lo siento Pero si quieres tomar el crucero Antes vas a tener que encontrarla Si sales de aquí Ahí Atraviesas el pantano Hacia la derecha Te echas por ahí Aunque para vosotros Es por ahí Darás con la tienda de pociones De Koume Y su hermana Quizá ande por ahí Vale Guay Vamos Entonces Pantalla Y a la derecha Pues Vamos Vamos por aquí Y a la derecha No es aquí ¿verdad? No entiendo Derecha es por ahí Muy listo 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 Esto se va a caer No se va a caer Vale Parece que no se cae Bien Otro Bien Algún día el link tiene que aprender a nadar En serio No puedes tener miedo Un poco de agua Link El héroe del tiempo Y no puede ni con Y no puede con el agua Es que Que tío Deku Mierdas Una caca de Deku Toma Chúpate esa Caca de Deku Esto será la tina de pociones Que Del que hablaba Unas rupias pa' mi Me tendré que subir por aquí Entonces Perdón He tocado el micro otra vez Abrir Esto es un problema No Es una anciana Ibizca Que moda se le dan las voces de ancianas Esto es un problema Mira Solo vendemos pociones a humanos Creo que solo funcionan con los humanos Lo siento Pero vas a tener que irte Racista Porque todo el mundo es tan racista Jeje Bienvenido Vieja decrépita Me he cambiado Delante de ti Mis pociones funcionan muy bien De verdad No serás por casualidad Un cliente del crucero del barco Que pena Tommy se fue a buscar setas al bosque de aquí detrás Ahora que lo pienso Está tardando un poco en regresar Dime ¿Puedes ir a buscarla por mí? Sí Es fácil perderse en esos bosques Pregunta a los monos que viven allí Eh... Si tuviera unas setas olorosas Podría preparar más de mis poderosas pociones No, no tengo setas Hace mucho mi fino olfato podía detectar donde crecían Pero últimamente mi nariz ha perdido su toque Ojalá tuviese una máscara para resolver esto Vaya Qué duro es envejecer Eh... Eso era raramente específico que haya pedido una máscara para eso Vale Eh... Bajamos Y detrás había dicho Ahí Se fue a buscar setas Eh... Eso es un algo ¿Qué es esto? Es como si alguien estuviera mirando en mi corazón Qué ojo más molesto Bueno, será algo más tarde Ya Hola Mmm... Seguirá a mí Aparentemente hablo, mono Ah, ya voy, ya voy Tranqui, tío Eh, eh Ni me voy a molestar Eso pa' luego Eh Se ha metido por aquí, ¿verdad? Mierda, la he perdido Puto mo... Ahora sí que estoy perdidísimo Eh... Aquí Ah, mira ¡Ay, ay, socorro! Eh... Se han ido Te... Te puedes levantar ya Estaba enfrascada Estaba enfrascada en mis propios pensamientos recogiendo setas cuando ¡Pam! Me golpearon por detrás Ese maldito Skull Kid pensaba que una vieja bruja no iba a reconocerlo ¡Ay, qué daño! ¡Ay, qué daño! No pensaba que fuera tan poderoso Ni siquiera me puedo mover Tú ¿No tienes nada que te dé energía? No Tengo... Tengo... Nueces... Deku ¿Qué es nuez Deku? ¡Ah, qué es esto! No eres de mucha ayuda No eres todo lo que tú crees que eres Pues... Pues... ¿Qué hago? Tendré que ir a... En busca de algo que dé energía Vale Eh... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues... Explorando... Vale, pues vamos a... Salir del... Basque Misteriosa Vale, a lo mejor... Tiene una poción... Ahí Así... Le puedo comprar un repul ¡Vamos! ¡Escala! Ahí Subiendo Hola Un repul, por favor Jejeje ¡Bienvenido! Mis pociones funcionan muy bien, de verdad ¿Qué? Skull Kid atacó a Kaume ¡Eso es ridículo! Si solo era Skull Kid ¿Qué clase de daño ha podido hacer? Oh, bien Si eso es verdad Entonces... Llévale esta poción Perdona que te lo pida así He pillado una poción Tras bebértela Quédate con la botella Podrás usarla para guardar cosas Así... ¡Rápido! ¡Llévala a la poción! Vale, tranqui No veo por qué no podrías ir tú Estos hermanas, no la mía Sólo digo Esta gente no tiene respeto Ningún respeto de verdad Vale... Vale... Ahora puedo seguir el mono Noche del primer día Quedan 60 horas Genial... Creo que me voy a quedar sin tiempo Eh... ¿Aquí? ¡Mierda! Vale... No... Por aquí... No... Por aquí... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No te sientes obligado a ayudar a una pobrecita vieja bruja cuando la ves? Eh... Toma... Poción para ti ¡Ah! ¡Ese color! ¡Ese olor! ¡Definitivamente! ¡Es de Kota... ¡Es de Kotaque! ¡Qué asco da esta bruja! ¡Muy, muy fea! ¡Oh! ¡Siento fluir de nuevo mi energía! ¡Kou me ha revivido! ¡Me ha salvado! ¡Soy la guía turística del Pantano! ¡Dirijo el crucero de barco! ¡Así que ven a verme cuando quieras un viaje gratis! Eh... Genial... Va... ¡Uh! ¡Perdón! No me había dado cuenta de que eso estaba ahí Espero que no lleve mucho Lo siento, chicos Y antes de que pregunten ¡No! ¡Esto no es un emulador! ¡Estoy jugando a la consola! ¡Es una tarjeta de captura! ¿Por qué? ¡Moguita gente me pregunta eso! ¡No! ¡Espera! ¡Eres tú! ¡Ya hablé contigo! ¡No! ¡Fuera! ¡Tengo que volver! ¿Por aquí? Buyee ¡Ja! Por aquí Te vamos a volver por aquí Ah, tengo que ponerme la máscara Si no, no puedo pasar por aquí Es que doloroso parece, ¿verdad? Parece que duele un montón Uy, ¿por aquí o por aquí? Probemos Me da a mí que no es por aquí No, va a ser por aquí Genial 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y ya está Ay, pero ¿sabes qué? Nos hemos quedado sin tiempo Así que Vámonos Vamos a ir Aquí Y vamos a guardar Además esto parece un buen sitio para guardar Tenemos un guarda-guarda Y todo va genial Y Muchas gracias por quedaros a ver El capítulo De la leyenda de Zelda Mayoras Mask De hoy Yo soy la mugre Podéis pinchar En el link que veis En pantalla Para Emugrentaros Y volveros unos mugrientos Para no perder Ni un capítulo De esta serie Y también ver Otras muchas cosas que hago Sobre todo cosas de Pokémon Entonces Eso Deja ese botón para suscribirte Deja un like ahí abajo Que eso ayuda a Mogollón A que más gente Conozca Y vea la serie Y así Crezco yo Crecéis vosotros Y todo el mundo es más feliz Y Sobre todo Tener un buen día Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!